Música Bueno, muchas gracias. Ya es, ya es. Es suficiente. Me siento honrado, halagado. Veo gente muy variopinta. y veo al mismo tiempo personas que están esperando algo. Me llamo Hernán, soy escritor. Desde que tengo uso de razón sabía que iba a escribir. No es una cosa que me ocurrió de grande, ni siquiera a mediana edad, ni siquiera tuve la fantasía de algún día ser escritor. Soy escritor. Creo que la primera cosa que pensé cuando tuve uso de razón tuvo que ver con mentirle a alguien. Decir algo que no era. Algo que no era verdad. A mi madre, supongo, que era la que estaba más cerca. No lo sé, no tengo ese recuerdo. Sí tengo el recuerdo de la adrenalina que me causaba mentir. Mirar a los ojos a alguien y con la mirada de la certeza decir algo que no era verdad. Lo que me gustaba, lo que me generaba como unas hormigas en el cuerpo. Yo no sabía que eso era ser escritor. Mis padres tampoco lo sabían y por eso me pegaban cada vez que lo hacía. Porque mentir, te dicen, está mal. Mentir es lo peor que puedes hacer como ser humano. Decirle a otra persona, a un hermano, a un padre, a un amigo o algo que no es, está penado socialmente. Sin embargo, yo de chico veía que la realidad, las cosas tal y como eran, me aburrían muchísimo. Me sigue pasando. Abrir un periódico, escuchar un informativo o la radio, personas explicando cómo está el mundo, cómo está el clima. A mí me aburre, me aburre porque nos hace incapaces de sospechar que podemos mejorar como especie, por ejemplo. Prendemos la radio y lo que dicen no es bueno, es la realidad. En cambio, yo cierro los ojos, ahora que tengo 52 años, pero también cuando tenía 7. Prefiero que se imaginen al chico de 7, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, con una realidad que no era la que tenía ganas de ver ni de escuchar, en su habitación o en el pasto del jardín, cerrando los ojos e inventando otra realidad. Distinta, no necesariamente mejor, pero maleable, como si fuera arcilla. Eso es la mentira. La mentira cuando no tiene como objetivo engañar al otro para hacerlo peor. La mentira cuando no tiene como objetivo hacerse uno mejor de lo que es. La mentira cuando tiene como único objetivo el disfrute del otro, hacer emocionar o entristecer o reflexionar o reír. Se llama literatura. Yo no lo sabía. Yo era un chico de 6 o 7 años que mentía de forma obsesiva. Algunos parientes de mi madre y de mi padre decían, bueno, posiblemente de grande sea un buen abogado. Y todos decían, vamos Hernán, para ese lado, la universidad de abogacía, que por lo menos tendrás dinero. No, yo quiero escribir poesías y cuentos. No, no porque así estarías mintiendo, pero no tendrías dinero. Abogado. La sociedad te lleva, mucho te lleva para ese lado. Si vas a ser un mentiroso, por lo menos ten dinero. No seas un mentiroso pobre. Y yo, sin embargo, insistí tremendamente con la máquina de escribir de mi padre cuando tenía 7, 8 años. Y escribía. Y escribía mentiras. Le escribía a mi abuela que nos habíamos ido de vacaciones y le dejaba el mensaje. Mi abuela vivía a la vuelta de mi casa sin cruzar la calle. Le dejaba el mensaje por abajo de su puerta a la madrugada y me volvía a mi casa. Y yo sabía que ella iba a leer que nos habíamos ido de vacaciones sin avisarle. También ella iba a saber que eso no podía ser verdad. Que no se le avisa así a una abuela que un grupo familiar se va de vacaciones. Pero me gustaba la posibilidad de que ella durante un rato se sintiera sola, sin nosotros en casa. Después, de más grande, empecé a mentir en la escuela, en el boletín de calificaciones, en los exámenes. Yo recuerdo que nunca, jamás, durante toda la secundaria, es decir, de los 12 a los 18 en Argentina, hice un examen de química o de matemáticas o de física. Recibía el examen, daba vuelta la hoja y le escribía una carta al profesor o la profesora. Yo lo único que hice en la vida fue escribir. No hice otra cosa. En mis tiempos existía todavía el servicio militar obligatorio. Y yo sabía que no lo iba a hacer. Que iba a escribir una carta en donde iba a convencer al ejército argentino de que no me merecía. Nunca escribí esa carta. Fui un desertor. Pero sabía que si me atrapaban, porque cuando eres un desertor y te atrapan tienes que cumplir el doble de tiempo que has estado afuera, yo sabía que iba a escribir una carta y que iba a salvarme del servicio militar. Siempre supe que mi única herramienta en la vida era mentir. De grande entendí que ya no se llamaba mentir. Y empecé a decir soy escritor. Y lo decía con la frente alta incluso sin haber escrito nada. Nada bueno, quiero decir. Solamente cartas mentirosas a mi abuela y a mis maestros. Pero yo decía soy un escritor. Por eso cuando los veo a cada uno de ustedes veo la posibilidad de mentir de alguien. De decir algo que no es. Ni siquiera esto que les estoy contando puede ser verdad o puede ser mentira. Capaz que les estoy mintiendo ahora. Quizás soy una persona que quiso ser escritor a los 35 años y les estoy diciendo que quise serlo desde los 6. ¿Qué importa? Ahí empieza a haber algo que a mí me llama mucho la atención y que un poquito más grande a los 14, a los 15 empecé a descubrir. ¿Qué importa? Si yo miro a los ojos a alguien y le digo algo que no le hace mal, que no me hace ver a mí mejor de lo que soy y que a esa otra persona le causa ternura ternura o compasión o emoción o risa o reflexión. Si ese mensaje, si esa cosa no es verdad, ¿qué importa? ¿No empieza a ser verdad en el momento exacto en que yo lo comparto y la otra persona lo recibe como mensaje? ¿Existe, decía un filósofo, el ruido del árbol que cae en el bosque cuando no hay nadie mirándolo, cuando no hay nadie escuchando? Decía Borges, ¿existe el gusto de la manzana sin la existencia de un paladar? La manzana no tiene gusto si en el mundo no hubiera un paladar. No tendría gusto. Tampoco tendría sentido la verdad o la mentira si no hubiera dos personas intentando comunicarse. Yo en la vida me he comunicado más con mentiras que con verdades. Por eso, en los aeropuertos digo que soy escritor y no digo que soy periodista. Los periodistas dicen, recurren a la verdad. Los escritores, creo, nos inmiscuimos en las cosas que no son. Y hoy, en esta charla, a mí me gustaría que ustedes me hagan preguntas de verdad y que esperen de mí mentiras como respuesta. Cuando ustedes quieran. Hernán, hace tiempo usted escribió un texto que emocionó profundamente a Messi, al futbolista. ¿Podría, por favor, contarnos esa historia? Yo creo que ahí hay un gran ejemplo de la mentira como función literaria. Yo hacía unos seis o siete años que ya no escribía. Voy a empezar contando la historia un poquito más para atrás porque tiene importancia, por lo menos, en mi vida personal. En el 2015 yo sufrí un infarto agudo de miocardio, casi me muero y el médico que me salvó la vida me dijo vuelves a fumar un cigarro y te mueres como un sapo. Fue muy claro y muy técnico. Y yo tuve tanto susto que dejé de fumar inmediatamente. En diciembre del 2015 pasó esto. Dejé de fumar y yo escribía semanalmente un cuento todos los domingos. Todos los domingos escribí un cuento y luego del infarto ya sin fumar intenté escribir el cuento y era una porquería el cuento. Yo digo, bueno, lo adjudiqué al infarto, al susto, al tiempo de recuperación. Mandé igual el cuento, lo publicaron de todas formas, no me dijeron que era malo. Segunda semana otra vez escribo el cuento. Escribo como siempre lo escribo. Lo saco de la impresora, lo leo y estaba muerto el cuento. Hay una diferencia muy clara en la literatura. Cuando un cuento está vivo es como un cachorro, tiene los ojos brillosos, está esperando jugar con alguien. Pero mis cuentos sin fumar estaban muertos. Eran perros que nacían muertos. Lo miraba y decía es un cuento, tiene una estructura, pero no tiene gracia, no tiene esa emoción de la cosa viva. Y supe que sin fumar no podía escribir. Así empieza esta historia. Termina con Messi, ya va a llegar. Pero empieza así. Supe que no podía escribir nunca más. Recuerden que les conté al principio que es lo único que sé hacer. Escribir. O por lo menos yo pensaba que era lo único que sabía hacer. Escribir. Y me di cuenta que había empezado a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entre los 12 y los 13 años empecé a fumar y empecé a escribir. Y nunca había hecho las dos cosas por separado. Y mi cerebro no reconoció una cosa sin la otra. Entonces cuando yo empezaba a escribir y empezaba a teclear el primer párrafo había una vez en un lejano país yo escribía y cuando ponía el punto y aparte empezaba a tantear el tabaco. Automáticamente sin saberlo empecé a tantear el tabaco. Cuando fumaba armaba mientras leía ese primer párrafo y escribía el segundo ya con el cigarro en la boca. Y el tercer párrafo ya nacía con las volutas del humo interrumpiendo el monitor y mi mirada. Nunca supe hacer lo distinto y cuando no tuve ese ritual mis ideas dejaron de aparecer como aparecían. Empezaron a aparecer ideas muertas. Tengo la deformación profesional. Si ustedes me decían en esa época escribe diez líneas sobre una vaca yo lo sé escribir. No es que no podía escribir. No podía sentir placer al escribir y entonces dejé de escribir. Inmediatamente mi cerebro encontró otra herramienta para que escapara mi creatividad y es esta que ustedes están viendo ahora y que ya lleva siete años de ejercicio. Hablar en voz alta como si estuviera escribiendo. Ustedes verán que yo no digo eh, 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 ni espero. Estoy construyendo realmente una frase literaria cuando hablo. Acabo de poner un punto y coma. No un punto. Si quiero poner un punto lo hago ahora. Eso es un punto y aparte y sigo con otra idea. Todo esto yo lo tengo en la cabeza y ya no puedo teclearlo. Empecé a contar cuentos en la radio, luego empecé a hacerlo en la televisión, luego en teatros cada vez más multitudinarios de la Argentina. Yo me siento en una mesa en Buenos Aires, en un teatro a la noche y viene muchísima gente y yo les cuento historias. yo creía que era escritor a los siete y a los nueve años pero en realidad yo contaba historias. Utilizaba el método más tradicional para hacerlo que era la escritura pero cuando la perdí no dejé de contar historias, nunca dejé de mentir en ningún momento y desde el año 2016 después de este infarto empecé a contar historias en voz alta pero ya nunca más a escribirlas. No sentí más en la yema de los dedos esa adrenalina maravillosa que además empecé a echar de menos que es la necesidad de que los dedos le digan al teclado lo que mi cerebro piensa. Dejó de ocurrir hasta que un día de diciembre del año 2022 exactamente siete años después de ese infarto que me impidió escribir pasó algo rarísimo en la Argentina algo que no estaba previsto primero un mundial de fútbol en diciembre. Jamás habíamos vivido un mundial de fútbol en verano como sí ocurre en el hemisferio norte. En el hemisferio sur los mundiales son en junio y en julio y si se festeja se festeja con pullover con campera con abrigo y si se llora por deliminación se llora con campera y con abrigo y con bufanda. Pero esta vez ocurrió un mundial de fútbol en diciembre con calor y no solamente ocurrió un mundial sino que ocurrió iba a decir creo pero en realidad sin ninguna duda el mundial más maravilloso que un ser humano nacido en la Argentina pudo haber vivido alguna vez. Un mundial en donde un héroe ya envejecido para los mundiales que busca como última gloria aquello que no había conseguido nunca pero a una edad improbable consigue finalmente en una final épica de 4 a 3 contra un país posiblemente superior el triunfo. Eso ocurre un 18 de diciembre del año 2022 y en mi país en el minuto después del último penal ocurrió una epopeya que solamente ocurre en la India y cuando la gente sale a venerar a un dios. Nunca había ocurrido eso 5 o 6 millones de personas en paz y en la calle si no era por un dios. Fue por un deporte y ocurrió. Dos días después de ese día increíble los jugadores volvieron desde Qatar a la Argentina en una madrugada en donde no había ningún argentino durmiendo. A las 2 y media de la mañana todos estábamos despiertos con los ojos así mirando como en cadena nacional no importaba si cambiabas los canales todos los canales mostraban un avión del que se estaba abriendo una puerta y del que estaba bajando sobre todo este héroe. Los anteriores campeonatos mundiales de la Argentina habían tenido dos héroes Mario Kempes en 1978 había conseguido el triunfo para la Argentina con 23 años la segunda vez Diego Armando Maradona en 1986 había conseguido ese mismo triunfo con 26 años Lionel Messi tenía 35 ningún jugador de fútbol de ningún equipo consiguió hacer campeón a su país con más de 32 Lionel Messi tenía 35 era imposible y lo consiguió y de repente se abrió la puerta y empezó a bajar del avión ese chico y yo estaba mirando la televisión y me invadió el llanto empecé a llorar y no sabía por qué solamente sabía que no estaba llorando por algo futbolístico estaba ocurriéndome a mí otra cosa y de repente sentí después de 7 años exactos una adrenalina en los dedos y no había nadie en ese momento en la madrugada para contarle en voz alta lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba pensando y los dedos decían escribilo escribí y me puse a escribir algo que me estaba pasando y que no sabía qué era y que escribiéndolo empecé a descubrir qué era yo pensaba ese chico que está bajando hoy 20 de diciembre del 2022 que está bajando de un avión no está haciendo esto por primera vez todos los años en donde este chico no vivió en la Argentina los 20 de diciembre se tomó un avión para pasar Navidad con su familia en Rosario en Argentina todos los 20 de diciembre que yo tengo memoria este chico hizo lo que está haciendo hoy no es una novedad y yo lloraba por eso no lo sabía estaba empezando a escribirlo yo escuché por primera vez la palabra Messi en el año 2003 en un chat de inmigrantes argentinos en Barcelona yo ya hacía dos años o tres que vivía en Barcelona y ya empezaba esa espantosa nostalgia del desarraigo ya empezaba en mí y en ese chat de argentinos había tips cosas que nos contábamos si compras leche condensada y durante cuatro horas pones la leche condensada a hervir tienes dulce de leche y así hablamos si vas a una panadería que hay en el clot hay sanguchitos de miga íbamos todos por ahí todos a buscar ese sabor que habíamos perdido ese lugar que habíamos perdido y otro dijo hay un chico de 15 años en TV3 de Cataluña a la mañana jugando para el Barça B que es de Rosario y la rompe en Argentina la rompe significa juega muy bien al fútbol y esa fue la primera vez que escuché a ese chico y ese chico era un chico que no hablaba luego de hacer goles a los 15 años le ponían el micrófono en la trompa y le preguntaban cosas en catalán y él se bajaba la vista me acuerdo como si fuera ahora estar viéndolo y decía gracias 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 y se iba y no decía nadie cuando decía algo se comía todas las heces y nosotros los argentinos del chat de inmigrantes decíamos ah es de los nuestros es de los que tienen la valija al lado de la puerta en esa época los inmigrantes argentinos teníamos como una especie de grieta una dicotomía y había dos clases de inmigrantes los que llegaban a Madrid o a Barcelona y dejaban la maleta al lado de la puerta es decir con la esperanza de volver a la tierra natal y luego estaban los que cuando llegaban a Barajas o al Prat tiraban la maleta muy lejos al fondo del ropero y luego salían a la calle y decían hostia tío hostia y querían integrarse rápidamente y olvidarse de quienes eran nosotros éramos un grupo que teníamos la maleta muy cerca de la puerta y descubrimos que Messi también y cuando Messi empezó a ser el 10 del Barcelona y a ganar copas y champions a nosotros nos acompañó muchísimo muchísimo por eso lloraba yo por ese acompañamiento no por el fútbol no me estaba importando el fútbol ese 20 de diciembre caluroso de Argentina cuando lo vi bajar digo es ese mismo chico llegamos en el 2000 un montón de nosotros llegamos en el 2000 a Barcelona a Madrid a Valencia a Sevilla y nos reconocíamos por la calle porque caminábamos con el orgullo de saber de dónde veníamos y con la vergüenza de saber lo que estaba pasando y Messi nos ayudó porque nunca cambió el acento nunca en 18 años un chico que empezó con 13 a los 20 y pico y 30 seguía hablando como un argentino nunca decía regate siempre decía gambeta nunca decía afición siempre decía hinchada siempre nunca equivocó un ápice su acento y eso a nosotros inmigrantes en Barcelona que ya estábamos perdiéndolo al acento nos daba fuerza porque tu acento es la última trinchera es lo último que te queda cuando estás en otro lugar no importa si sos argentino y vivís en Barcelona puedes ser de Estambul y vivir en Nueva York puedes ser chino y vivir en Taiwán hay algo en tu acento que es tu última trinchera que es el beso de tu madre a la noche hay algo en tu acento que es más que todo y que cuando lo pierdes pierdes todo y Messi qué paradoja el chico que no hablaba nos estaba salvando la forma de hablar y cuando desde Buenos Aires empezaron a llegar las críticas a ese jugador porque ganaba todo para Europa pero nada para la selección nacional nosotros los inmigrantes argentinos en Barcelona no lo podíamos creer no podíamos creer que le dijeran pecho frío pesetero solamente te interesa el dinero no te importa tu país no sabes cantar el himno no lo podíamos creer y cuando Lionel Messi en el año 2016 renunció a la selección argentina por todos estos imbéciles que lo criticaban nosotros desde Barcelona dijimos ay qué suerte que renunció qué suerte que sacó las manos del fuego no las de él las nuestras también porque si a él que hacía todo bien lo insultaban desde Argentina ¿qué estarían diciendo de nosotros anónimos nuestros hermanos nuestros amigos traidores nos estarían diciendo a los que vivíamos afuera y entonces pasó una cosa y yo recordaba todo esto mientras escribía pasó una cosa increíble un día un chico de 15 años en Facebook escribió una carta diciendo Lionel por favor no te retires no dejes la selección argentina seguí jugando un poco más pero no lo hagas por ellos por los que te insultan hacelo por nosotros por los chicos de 12, 13, 14, 15 años y esa carta escrita en el año 2016 la firmaba un chico que se llamaba en ese momento Enzo Fernández y era un anónimo que siete años después jugó la final con Messi se abrazaron los dos en cada uno de los siete partidos y Messi contó que volvió por eso por los chicos Messi contó que volvió para que los chicos de su país no se pensaran que resignarse podía ser una opción en la vida y volvió y ganó lo que le faltaba ganar la Copa América y luego el Mundial y cerró las bocas de todos de todos sus detractores no de todos hubo uno que incluso en la semifinal contra Holanda dijo Messi es un hombre vulgar escribió en el periódico de la Argentina porque Messi había dicho anda para allá bobo le dijo a un jugador y nosotros los inmigrantes del viejo chat de argentinos de Barcelona cuando escuchamos anda para allá bobo dijimos mira se comió todo el acés como antes sigue siendo el mismo fue maravilloso y yo creo estoy seguro de que el 18 de diciembre del 2022 en esa épica increíble del deporte argentino que nos conmovió tremendamente a nosotros como pueblos que somos un pueblo muy futbolero yo creo que no hubiera ocurrido nunca nunca si Messi a los 15 años no hubiera comprado leche condensada para meterla a hervir durante cuatro horas y para tener dulce de leche en la mañana siguiente no hubiera ocurrido nunca esa épica esa fortaleza de un hombre de 35 años que sabe que ya no está en la edad de conseguir esas epopeyas y conseguirla no hubiera ocurrido nunca si el chico de 16 años con su novia de toda la vida viviendo en Barcelona no hubieran dejado siempre la valija al lado de la puerta por eso me parece a mí a finales del año pasado cuando ocurrió la final del mundial muchísima gente de muchos países del mundo querían que Messi saliera campeón no Argentina incluso los países que futbolísticamente más odian Argentina Brasil Chile Inglaterra querían que Messi saliera campeón escuché en Twitter a un chileno que el día antes de la final dijo ojalá Messi salga campeón mañana y los argentinos no se enteren maravilloso esa es la sensación y por qué queríamos que Messi saliera campeón porque nunca hubo en la cima absoluta del mundo un hombre corriente eso fue lo que vi el 20 de diciembre cuando Messi bajó la escalera del avión yo supe que lo había hecho todo el tiempo desde el año 2003 él se iba todos los 20 de diciembre a pasar Navidad y Año Nuevo con su novia de toda la vida a su ciudad de toda la vida con sus amigos de siempre y con sus padres podría estar en un yate en Ibiza siempre pero se iba a una ciudad que yo les aseguro no es la más linda y se iba ahí a pasar Navidad y Año Nuevo y entonces cuando lo vi bajar digo es lo de siempre es lo de siempre solamente había algo diferente cuando Messi bajó el 22 de diciembre del avión llevaba una copa del mundo en la valija y por eso yo lloraba eso fue lo que escribí lo escribí de un tirón como si fuera un vómito lo escribí llorando porque no estaba hablando de fútbol sino de identidad lo escribí con emoción porque sabía que él había vivido todo eso en realidad lo sospechaba nunca supe si Messi metió leche condensada en agua hirviendo nunca supe si sufrió o no porque yo soy un mentiroso desde los siete años miento y yo no sabía si a Messi le había pasado todo eso pero el otro día en el programa de radio en el que semanalmente cuento un cuento viejo porque ya yo había dejado de escribir fui al programa de radio y les dije a mis compañeros escribí anoche no lo puedo creer después de siete años escribí léelo léelo me dijeron y entonces leí esto que les acabo de contar de punta a punta y los del programa de radio subieron ese cuentito de nueve minutos a TikTok y a la mañana siguiente Antonella la esposa de Messi estaba cebándole mate a Messi en la cama en Rosario obviamente y ella estaba mirando TikTok y en un momento se detiene en un gordo que cuenta un cuento y se quedan los dos Messi y ella escuchando la historia de una parejita que ponía leche condensada a hervir y se pusieron a llorar esto lo sé porque me lo contó Messi se pusieron a llorar dos horas después Messi me mandó un whatsapp a la radio diciendo es verdad lo que contaba me decía no sabés como lloramos con Antonella es verdad y entonces esa mentira esos años de mentir y de escribir y de sentir la adrenalina en los dedos me volvió de una forma conmovedora porque si la persona más importante del mundo en ese momento entiendan hacia dos días ese muchacho había ganado la copa del mundo la más épica de todas las copas del mundo y estaba en su casa de toda la vida tomando mate y le mando un whatsapp a un escritor que no conoce para decirle que había llorado con un cuento ahí confirmé la verdad de todas las mentiras que yo decía la verdad es que sí en la cima del mundo en ese momento había un hombre humilde y generoso capaz de decir gracias por un cuento Hernán has dicho que has recibido un infarto en el 2015 ¿verdad? ¿cómo se hace viral a nivel del mundo? si tengo esa esa sensación permanente de que escribir me salva y en ese infarto también creo que me pasó me pasó algo similar es difícil esperar que ustedes me crean primero porque dije desde el principio que les voy a mentir todo el tiempo pero segundo porque hay algo de excentricidad en lo que voy a decir yo desde los 28 o 30 años sabía que me iba a morir a los 45 lo sabía en realidad eso se llama depresión y yo me dejaba estar me dejé estar en la alimentación en la forma de vida en el exceso del tabaco y claro cuando cumplí 42 43 ya se notaba que eso venía se notaba a la noche mi forma de respirar y no hacía nada no hacía nada solamente cerraba los ojos a la noche y decía qué lástima mi hija mi hija que tenía nueve diez qué lástima pero no podía hacer nada estaba en un pozo muy grande y no sabía que ese pozo viviendo en Barcelona mi pozo era que no podía volver a la Argentina yo había tomado la decisión de ser un padre presente antes que ser feliz había tomado esa decisión mi hija catalana y su mamá catalana no me iban a acompañar a Buenos Aires y yo tomaba la decisión de irme entonces para mí volver al lugar donde yo tenía que estar era al mismo tiempo dejar de ser un padre era al mismo tiempo tener que decirle a mi hija sin decírselo me importa más mi lugar que vos y eso me duele decirlo incluso ahora entonces no me iba y al mismo tiempo que no me iba me destruía con cierta conciencia me destruía me separé de la mamá de mi hija pero seguíamos viviendo en la misma ciudad porque yo quería estar cerca de ella y todo el tiempo trataba de estar aunque sea una semana o en Buenos Aires o en Montevideo o en Lima o en alguna otra ciudad que me pareciera que estuviera viva porque yo sentía que donde estaba no estaba viviendo entonces iba mucho a Buenos Aires en uno de esos viajes conocí a una chica argentina me iba a decir me enamoré ahora sé que sí pero en ese momento fue como un flash me pasó algo una lectora algo increíble y yo tenía que hacer un recital de cuentos en Montevideo y sin ningún tipo de estrategia ni de logística le dije vamos a pasar un fin de semana en Montevideo a una chica que no conocía casi de nada y me dijo que sí éramos los dos muy hinchas de Racing en ese momento una de las cosas que me gustó de esta chica era que era fanática del mismo club de fútbol que yo y nos fuimos a Montevideo y un domingo 6 de diciembre del 2015 en una casa alquilada por Airbnb los dueños de la casa nos dejaron la llave los conocimos a los dueños una pareja montevideana un poco más grande que nosotros y nos quedamos en esa casa y estábamos a punto de ver Racing Independiente un clásico en la Argentina de fútbol esta chica novia flamante y yo y estábamos en la cama a punto de ver el partido un domingo a las 5 de la tarde y yo bajé me acuerdo a buscar cigarros a la mesada de la cocina y cuando toco la mesada ahí sentí en el medio del pecho no podía respirar lo primero que pensé fue esto es acidez porque siempre cuando estás al borde de la muerte piensas que no que no te está tocando que es otra cosa pensé que era acidez yo sabía que la acidez estaba más abajo pero si acidez 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 y me quedé y me quedé ahí y además sobre todo pensaba ojalá que no sea un infarto porque yo estaba a punto de cumplir 45 que era la edad en donde yo sabía que me iba a morir ojalá que no sea ahora pensaba pobre chica sobre todo pensaba en ella pobre chica ella va a bajar va a encontrar un gordo muerto al que va a tener que repatriar va a tener que meterlo en el buquebus para que vaya a la Argentina los trámites que va a tener que hacer no sabe si tengo segundo nombre no sabe cómo va a ser pobrecita pensaba yo pobrecita y en un momento bajó ella y me vio pálido y agarrándome y me dice ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? acidez, acidez acidez le decía yo acidez y pensaba también además para ella esto es como una aventura de verano es algo que está haciendo para contar después a sus amigas y yo le estoy regalando eso la necesidad de hacer trámites largo llevar un muerto acidez y en un momento sentí que el brazo izquierdo se me durmió y yo creo que había visto en alguna película que cuando se te duerme el brazo izquierdo es infarto agudo de miocardio del que te morís y ahí me di cuenta y la miro y le digo es un infarto boluda le digo es un infarto y Julieta la novia flamante salió corriendo y se fue y yo no sabía si iba a buscar ayuda o si digo hace ocho días que nos conocemos para mí se fue o sea no nos habíamos encariñado tanto y me quedé solo con mi infarto y me acordé que mi padre se había muerto de un infarto en 2008 solo y yo no podía respirar y pensé tanto en él porque es tremendo morirse solo es espantoso no tenés últimas palabras por ejemplo si decís las últimas palabras no las escucha nadie es lo mismo que no lo hubieras dicho pero sobre todo morirse solo da una sensación espantosa de no haber hecho las cosas bien pero aunque no sea verdad mi padre se murió solo vino de jugar al tenis se sentó mi mamá fue a buscar algo al almacén y cuando volvió ya estaba muerto yo nunca había pensado en esos 20 segundos o 30 en donde él sabía que se iba yendo porque sabés que te va yendo lo sabés por suerte Julieta la novia flamante no había ido a escaparse para siempre sino que había ido a buscar ayuda en los dueños de la casa los anfitriones de Airbnb vinieron entre los tres me subieron un auto al auto de los anfitriones de Airbnb manejaba ella se llamaba Alejandra y salió con desesperación para el hospital yo iba en el asiento de al lado y Julieta atrás me daba la mano y justo ese domingo a la tarde había salido campeón Peñarol el equipo más grande de Uruguay y la casa donde estábamos el Airbnb y el hospital era una distancia de unos 20 minutos que estaba infectada de hinchas de Peñarol en la calle en la vereda en todos lados era imposible era imposible que el auto llegara a tiempo al hospital y yo lo sabía y me iba muriendo pero la dueña de la casa Alejandra vio a unos policías que estaban tratando de contener a la hinchada de fútbol y sacó la cabeza por la ventanilla y le gritó a un policía llevamos a un infartado hacernos una cápsula una cápsula que es lo que le hacen a los diplomáticos porque esta mujer Alejandra era diplomática y sabía la palabra hacernos una cápsula dicha a un policía fíjense en esto Julieta la novia flamante trabajaba en una universidad hospitalaria yo no lo sabía Alejandra era diplomática y dijo háganle una cápsula y el policía entendió y se puso un policía con la moto delante otro atrás empezaron a sonar la sirena y el auto empezó a avanzar y los hinchas de Peñarol se iban abriendo y el auto cada vez más fuerte y los hinchas de Peñarol se tiraban contra la pared y yo iba pensando están salvando a uno están matando siete o sea era impresionante lo que pasaba y cada vez más rápido y yo en un momento me di cuenta de que sentía el viento por la ventanilla del coche pero lo sentía por la piel no por la respiración porque no podía respirar era increíble lo que pasa en el medio de un infarto es que la respiración se convierte en algo manual no automático en este momento estamos todos ustedes yo los técnicos respirando de forma automática no estamos pensando en nuestra respiración lo hacemos en segundo plano ahora ya no ahora estamos todos pensando en nuestra respiración pero en general lo hacemos en segundo plano cuando tenés un infarto cuando tenés una pata de elefante golpeándote el pecho la respiración es manual tenés que pensarla todo el tiempo y duele y tenés que hacer otra y cada vez que haces una notas una especie de hilito en el pecho que se va deshilachando cada vez un poquito más y sabés que se va a cortar y sabés que cuando se corta fundís a negro y estás muerto lo sabés íbamos en el auto y yo trataba de que ese hilito no se cortara y trataba de que mi cabeza no pensara en cosas sensibles porque si yo pensaba en cosas sensibles por ejemplo en mi hija a 12.000 kilómetros a quien alguien había iba a tener que llamar por teléfono para decirle tu papá se murió si yo pensaba en eso mi diafragma hacía y eso le hacía mal al hilito entonces yo tenía que pensar en otra cosa y pensaba en el nombre de las calles había una calle que se llamaba Manzanares y yo decía ¿qué será Manzanares? y había otra calle que se llamaba San Javier y decía ¿por qué le habrán puesto San Javier en esa calle? y pensaba en etimologías de calle para no pensar en lo trágico y en lo efímero de la vida y gracias a eso a no pensar llegamos al hospital y cuando llegamos al hospital ya me estaban esperando porque él el marido de la chica que era diplomática había llamado al hospital con tiempo porque tenía contactos con hospitales otra otro dato y me estaban esperando ya afuera con un respirador yo ya no podía respirar más me pusieron el respirador y ahí ya pensé ahora si me tengo que morir ya no es problema mío es mala praxis ya es problema de ellos nunca perdí la conciencia vi como me abrían la muñeca para meterme un cañito me pusieron un estén y yo no sabía que los estén que van al corazón entran por la muñeca entran por acá te ponen un tubito y yo le decía no abrime boludo le decía es más rápido yo no podía respirar abrime yo pensaba que como era Uruguay que es un país más chiquito te hacían otra cosa abrime soy argentino le digo abrime le decía y se reía el médico y me metía en el estén por acá y lo hacía con una maquinita y yo veía en la maquinita y en este momento acá dobló dobló y hizo así y la miró el enfermero y le hizo como diciendo mira que bien que estoy jugando y yo lo miraba y decía hijo de puta es un juguito electrónico tiene una vida sola y es la mía estoy jugando y no hizo todo bien y metió como una especie de resorte de mechero acá en el medio que me expandió una vena que estaba taponada me imagino que de panceta y de tabaco y hizo así y yo lo vi vi como se expandió mi vena y en el momento que se expandió mi cuerpo hizo y respiré como un aire que tenía guardado del 2015 ahí lo respiré todo y el médico me dijo me mostraba Google Maps y me dijo mira tú estabas aquí infartaste aquí y ahora estamos aquí este camino se hace en 19 minutos tu corazón no hubiera aguantado 25 o sea que sin la cápsula y sin la policía y sin la novia flamante y sin el marido de Alejandra Javier yo me hubiera muerto muchas veces pensamos que estamos vivos por propia voluntad por nuestras decisiones y no no es por una novia que no se escapa es por una chica que estudia diplomatura y después es diplomática y ayuda a alguien y es por un médico que le gusta jugar a los juguitos electrónicos es por otra cosa que estamos vivos un día después yo estaba todo intubado todo intubado en el hospital de clínicas de Montevideo y me suena el teléfono y es un mensaje de estos automáticos de Airbnb pidiéndome una evaluación pública de mis anfitriones y yo que no podía escribir le dicté a Julieta a mi novia flamante una evaluación pública que se hizo tremendamente viral pero tremendamente viral en todo el mundo una evaluación pública y con esto termino la historia que decía excelente vivienda para enfermos del corazón porque queda muy cerca de los hospitales y además los anfitriones Javier y Alejandra además de dejarte la llave donde dicen que la van a dejar en un momento se convierten en ángeles de la guarda que te salvan la vida y te llevan en auto como si fueras su hijo o su hermano al hospital y donan sangre y al día siguiente te traen libros para que leas y cuidan a tu novio flamante y no te quieren cobrar de estadía muy recomendable Hernán te he escuchado hablar de tu adolescencia como un plato de canelones calientito ¿podrías contarnos por favor por qué? Pues sí y tiene que ver también con lo que les contaba al principio una adolescencia en donde descubro la fuerza de la mentira una de las cosas que hacíamos mi mejor amigo Chiri y yo cuando volvíamos de la escuela al mediodía nos juntábamos en mi casa y hacíamos bromas telefónicas a los vecinos cuando los teléfonos eran fijos y estaban empotrados en una mesa en la casa y eran a disco yo no sé por qué siempre empezábamos llamando a todos los de mi pueblo que se apellidaban Gallo había en el listín telefónico nueve gallos Gallo Juan Carlos Gallo Esther y los llamábamos a todos al mediodía ¿hola con lo de gallo? sí ¿está Remigio? no, no vive ningún Remigio ay, disculpe me equivoqué de gallinero y cortábamos y nos reíamos como si fuera bueno el chiste pero teníamos ocho años nueve y nos desparramábamos de la risa eran los primeros inicios de mentir por teléfono que era la última tecnología que teníamos para hacerlo igual después en la escuela ya un poco nos fuimos enterando por otros chicos más grandes que había bromas telefónicas más elaboradas un poco más complejas incluso había un chico ya en sexto grado más grande que nosotros un chico que tendría once, doce que en los recreos vendía números de teléfono propicios para la broma telefónica este chico había llamado a todo el pueblo y anotaba en una libreta a los vecinos que en vez de cortar te insultaban que era lo que queríamos y entonces después te vendía los teléfonos de los vecinos que insultaban un genio debe ser un diputado en este momento ese chico un genio y un día con Chiri mi mejor amigo que no teníamos mucho dinero en las mañanas de la escuela juntamos los dos dineros del sándwich que nos comprábamos a las diez y media en vez de comer juntamos el dinero y le compramos a este chico un número de teléfono venía el apellido de la víctima el número de teléfono y la palabra clave que había que decir y a la tarde que estábamos en casa sin nuestros padres llamamos hola con lo de Toledo ese era el apellido está cornetita esa era la palabra clave cornetita la contraseña para que el señor Toledo que tenía la voz aguda y estridente empezara a insultar como si no hubiera un mañana hijos de puta la renegrida concha de su hermana los voy a agarrar y voy a reventar el orto a patada la concha de su hermana y nosotros Chiri y yo nos poníamos los dos en el mismo auricular a escuchar las malas palabras que nosotros no podíamos decir ni escuchar porque no había internet ni nada era nuestro internet el viejo Toledo decíamos las palabras y cuando empezaba a claudicar porque era un tipo grande y empezaba a flaquear decíamos pero no se enoje cornetita y empezaba de nuevo como si pusieras otra ficha en el jueguito electrónico era maravilloso fue la primera vez que escuchamos la frase la renegrida concha de su madre nosotros no sabíamos que era renegrida no sabíamos que era un adjetivo después ya leyendo a Borges más grande supimos que hay un alarde poético que es el adjetivo delante del sustantivo que son amarillos tigres afiladas espadas renegridas conchas es muy borgeano renegrida concha igual un poco en un momento ya entre los 13 los 14 años nos empezamos a aburrir de gallos y de toledos que eran voces incorpóreas detrás del teléfono podíamos escuchar su enfado pero no podíamos verle la cara y entonces Chiri un día inventó mi mejor amigo es un gran inventor de cosas inventó la broma telefónica presencial y fue como todos los inventos como todos los inventos de casualidad un día estábamos hartos de hacer bromas telefónicas habíamos estado toda la tarde y empezó a lloviznar y Chiri se aburrió dejó el teléfono y empezó a ver la llovizna y en Mercedes en mi casa en la esquina de la 35 y 32 en diagonal estaba Alfombras Pontoni el viejo Pontoni que vendía alfombras y Chiri se quedó mirando al viejo Pontoni que se lo veía detrás de la marquesina Chiri miraba al viejo Pontoni la llovizna y el viejo Pontoni miraba el horizonte y en un momento Chiri mi mejor amigo me dice gordo ¿qué? le digo ¿vos alguna vez viste a Pontoni vender alguna alfombra? y yo que tenía 13 años viviendo ahí digo no y era verdad el viejo Pontoni llegaba a las 9 de la mañana todas las mañanas abría un portón pesadísimo entraba a su negocio se sentaba en el mostrador y miraba el horizonte hasta las 6 de la tarde no hacían nada y a las 6 de la tarde salía cerraba el portón ponía el candado y se iba y esa tarde de llovizna eran las 6 en punto y lo vimos salió cerró el portón pesado puso el candado y ahí a Chiri se le ocurrió lo llamó por teléfono al negocio y lo vimos a Pontoni abrir los ojos y decir un llamado una venta una venta y abrió el portón se metió para adentro lo perdimos de vista pero lo escuchamos alfombra es Pontoni buenas tardes y Chiri cortó y lo vimos salir el doble de angustiado por eso es broma telefónica presencial veíamos las caras de las víctimas volvió a cerrar el portón pesadísimo y cuando puso el candado Chiri lo llamó de nuevo y ahí abrió los ojos más grandes dijo segundo llamado venta segura y abrió el portón se metió para adentro alfombra es Pontoni buenas tardes le cortó Chiri todo el verano lo tuvimos así a ese hombre todo el verano a veces Chiri tardaba en llegar a casa y yo le decía Chiri que está por cerrar Pontoni y venía en la bicicleta como loco y lo llamábamos todo el tiempo éramos oficinistas de la broma telefónica hasta una tarde que se hicieron las seis Pontoni cerró como siempre desde la calle Chiri lo llama como siempre y Pontoni en vez de abrir y entrar se quedó en la calle y sacó un mamotreto como un ladrillo con una antena desde la calle y desde la calle nos dijo alfombras Pontoni la puta que los parió se había comprado el inalámbrico y con Chiri nos asustamos cerramos la cortina nos metimos en casa porque no entendíamos qué era el inalámbrico no estoy hablando del móvil de ahora fue una cosa en los 80 que hubo que ponías la base enchufada y sonaba al mismo tiempo que el teléfono fijo el fijo sonaba ring y este sonaba pero a la vez entonces podías atender el otro sin cable y caminar como si fueras millonario por toda tu casa y nosotros pensamos con Chiri se acabaron las bromas telefónicas si todo el mundo se compra de esto pero no porque a la semana mi mamá y mi papá vinieron con una caja que se llamaba Panasonic y se compraron el inalámbrico y lo instalaron en mi casa en la cocina con la base enchufada y ahí empezó una época Chiri y yo disfrutamos tanto de una época que se llamó bromas telefónicas a dos teléfonos Chiri se quedaba en el fijo del comedor y yo me iba con el inalámbrico o a la cocina o al baño nos poníamos lejos para no hacernos reír entre nosotros y llamábamos un número al azar y cuando la víctima atendía nosotros fingíamos una conversación iniciada Chiri hacía de mujer lo hacía de varón y empezábamos una conversación pornográfica Chiri decía ay sí y yo decía vos te ves lo que te voy a hacer ay sí contame ni no cortaba nadie ningún vecino nunca cortó la comunicación se quedaban todos tapando el auricular y escuchando se han quemado guisos en mi pueblo por culpa de señoras que no cortaron nunca el teléfono y Chiri y yo estábamos cada vez más envalentonados en la escuela en vez de estudiar química matemática nos íbamos al fondo con los dos pupitres y escribíamos los guiones pornográficos de la tarde empezamos a ser escritores ahí cuando descubrimos que teníamos oyentes cautivos cuando supimos que del otro lado alguien estaba esperando nuestra conversación empezamos a ser escritores a mentir mucho mejor a mentir con arte y con gracia habíamos tomado la cocina de mi casa la mesa redonda teníamos una centralita para poner mute Chiri tomaba clara de huevo para hacer voz femenina había comprado una chapa para hacer truenos era era radioteatros para un solo oyente era maravilloso y además nos creímos nos creímos dioses y yo creo que fue por eso porque en un momento nos creímos dioses que ahí fue donde tocamos fondo e hicimos la broma que no había que hacer yo creo que corría el año 88 principios del 88 porque era verano me acuerdo porque ya teníamos los relojes digitales se acuerdan los Casios con calculadora y lo usábamos para cronometrar la duración de la broma telefónica ya era competencia entre Chiri y yo estábamos tan en lo más alto que era como la champion el juego consistía en llamar un número al azar y cuando te atendían empezaba a sonar el segundero y cada uno de nosotros tenía que mantener en la conversación a la víctima a cualquier precio y cuando la víctima cortaba el otro hacía y te mostraba la marca y había que superarla Chiri esa tarde llevaba una performance ideal había logrado una conversación telefónica con una señora al azar en donde Chiri al principio dijo que llamaba de la tintorería y la mujer le creyó y tuvieron una conversación alucinante sobre planchado en seco Chiri paseó a esa mujer por donde quiso en un momento le dijo no señora porque yo soy japonés ay sí nene sos japonés no se te nota sí soy japonés y le creía todo la mujer a Chiri Chiri fue increíble terminaron cantando nostalgias a dúo Chiri y la mujer y cuando la mujer cortó yo paré el segundero 17 minutos 12 nunca jamás se había hecho un tiempo tan extenso y me tocaba a mí y tenía que jugar yo y yo sabía que iba a perder pero jugué con la dignidad de los equipos del mundial que juegan por tercer y cuarto puesto que tienen que jugar los sábados antes de la final nadie quiere ir a esos partidos pero van ahí los croatas van siempre tienen esa cosa de ir bueno yo jugué con esa dignidad con la dignidad de los croatas y marqué un número al azar y cuando una vieja dijo hola Chiri hizo correr el segundero y me miraba chulo me miraba como diciendo nunca jamás vas a superar mi récord yo en esa época tenía una técnica una especie de marca de la casa que usaba muy pocas veces porque era un método muy arriesgado donde te podían cortar enseguida el teléfono y era utilizar una voz estándar una voz masculina atónica pausada para que la víctima tuviera que adivinar mi identidad eso daba tiempo yo esa noche en la que iba a ser la última broma telefónica de mi vida utilicé este método del otro lado una vieja dijo ¿quién habla? y yo le contesté ah ya ni siquiera te acordás de mi voz eso genera del otro lado sensación de familiaridad es familiar ay no ¿con quién quiere hablar? y yo le dije con voz boludona en Argentina en Argentina la palabra boludona se usa muy poco y no se usa con personas grandes porque es una palabra ambigua tiene una cosa de amor pero también tiene algo de falta de respeto muy poca gente le dice una vieja boludona de su entorno y yo crucé los dedos y me quedé y la vieja dijo ¡Daniel! así eh lo dijo así empezó con admiración terminó con interrogación ¡Daniel! ese tono intermedio entre la exclamación y la pregunta ese tono se llama deseo esa vieja deseaba que fuera Daniel y a mí la entonación de ese nombre propio me dio un montón de pistas porque la vieja dijo ¡Daniel! y no podía ser un ahijado ni un amigo ni un pariente era necesariamente un hijo un hijo único un hijo viviendo lejos y entonces me jugué como los porteros que se tiran a una punta en el penalti me jugué y dije ¡claro mamá! ¿quién va a ser? y del otro lado escuché que la mujer dijo Dani Danielito y yo lo miré a Chiri y le hice así porque de repente el tiempo empezaba a correr de mi parte la mujer empezó a hablar empezó a contar cosas yo me di cuenta por ejemplo que Daniel vivía en el sur en la Patagonia porque la mujer dijo ¡ay nene! y está nevando ahí y en Argentina solamente nieva en la Patagonia también supe que Daniel y la mamá no tenían una relación muy afectuosa en los últimos tiempos porque la mujer dijo en un momento ¡ay hijo! ¿cómo hubiera querido que estuvieras en el entierro de tu padre nene? bueno mamá decía yo hay heridas abiertas la vida no es tan fácil mamá Chiri me miraba como diciendo ¡qué bien! ¡qué bien! supe que Daniel tenía una esposa la negra se llamaba todo me lo decía ella y dos hijos el más chico Carlitos tenía nueve años y todavía no conocía a su abuela o sea que hacía un montón de tiempo que Daniel y su mamá no se veían supe que Daniel trabajaba en Comodoro Rivadavia que es una ciudad muy al sur de la Argentina y que trabajaba en una fábrica de televisores todo me lo decía ella yo solamente decía sí mamá te extraño mamá te quiero mamá a los doce minutos de charla ya cuando estaba todo encaminado para superar el récord de Chiri la vieja empezó a dudar acuérdense que les estoy contando algo que pasó en 1988 en esa época en la Argentina los teléfonos eran del Estado y funcionaban muy mal una conversación telefónica entre la Patagonia Argentina y Buenos Aires que son más de 1500 kilómetros se escuchaba horrible se escuchaba como con fritura y en cambio la vieja estaba escuchando una conversación muy nítida en un momento dijo ay nene pero cómo es que te escucho tan cerquita hijo y ahí yo no sé por qué no sé de dónde me salió la maldad y le dije mamá es que estoy acá en la terminal de ómnibus estoy acá en el pueblo del otro lado se escuchó un silencio y al mismo tiempo un llanto contenido lo miré a Chiri a ver si se reía y Chiri estaba así como diciendo no sigas no sigas por ahí no se reía yo digo Chiri siempre se ríe con las cosas que cuento yo no caía en el tipo de cosas que estaba haciendo era tan terrible yo creo que fue la primera vez en la vida que sentí adentro del cuerpo la pulsión de la maldad que me entraba la sentí en la cabeza en el pito y en la panza al mismo tiempo fue como una santísima trinidad diabólica que se metía y no sentía compasión por esa mujer como Chiri que sí la sentía yo no yo estaba con adrenalina abrí los ojos como preguntándole cuánto tiempo llevo y Chiri me mostró el cronómetro 16 minutos faltaba un poco más para ganarle y entonces seguía hablando la vieja lloraba y le digo no llores viejita no llores y ella me dice habías venido ya otras veces al pueblo hijo me lo decía con la voz rota a veces sueño que venís de noche que no pasás por casa no mamá no es la primera vez que vengo en todos estos años le digo lo que pasa es que no quería tocar el timbre directamente por eso te estoy llamando hijo me interrumpió ella hijo cortá vení apurate vení casi 17 minutos hacía falta algo más decir algo más y cuando yo supe lo que iba a decir mi puño izquierdo se cerró yo creo que la maldad ya me había invadido por completo creo que no era yo el que hablaba era la maldad hablando por mí la vieja lloraba y yo le digo mamá escuchame mamá me preparás canelones estoy muerto de hambre ay claro nene ahora te hago tengo todo escuchame mamá yo voy a estar más o menos en 40 45 minutos tengo que hacer un trámite pero necesito comer porque no sabés el hambre que tengo ay si nene ya te hago pero no hables más vení por favor chau mamá un beso ay nene estoy toda temblando gracias hijo por venir gracias chau 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 vení te espero y la mujer cortó cuando la mujer cortó yo lo miré a Chiri y Chiri tenía la vista clavada en el suelo no me podía mirar a los ojos y por alguna razón en el momento que cortó y yo corté como si la maldad se hubiera derretido y se hubiera ido como un grupo de hormigas negras de mi cuerpo y de repente entendí lo que había hecho y a mí me pasó lo mismo que a Chiri y me empecé a encoger y nos quedamos como desinflados en los comedores de mi casa hay unos sillones y estábamos los dos cada uno en un sillón desinflados y pasaron 15 minutos y no hablábamos y pasó media hora y no hablábamos y cuando pasaron 40 minutos supimos Chiri y yo que en algún lugar del pueblo había una casa que en esa casa había una cocina que en esa cocina había una mesa y que en esa mesa ya empezaba a humear un plato caliente y nos miramos con Chiri teníamos 16 años y supimos que nuestra adolescencia iba a durar exactamente hasta que se enfriaran los canelones de Daniel hola Hernán ¿cómo de importante es la educación para ti? ¿fuiste un buen o un mal estudiante y recuerdas algún profesor relevante en tu vida? la educación creo que es el pilar fundamental para nosotros como sociedad como civilización como especie la educación transmitir conocimiento de unos a otros de padres a hijos de maestros alumnos yo tuve una una infancia como les contaba al principio en donde descubrí por suerte muy temprano mi vocación a qué había venido a este mundo lo supe de verdad muy temprano y sin ningún tipo de dudas y cuando eso ocurre cuando hay tanta seguridad no te va bien en la escuela la escuela está ahí para atraparte en diferentes disciplinas un abanico de disciplinas en donde tienes que ser más o menos solvente en todas para poder seguir adelante y yo no era solvente de las 12 en 11 no era solvente nunca lo fui no pude terminar la escuela nunca la terminé tenía la única obsesión de leer y de escribir por suerte tuve la enorme tremenda suerte de tener un amigo desde una edad muy temprana porque si no se me hubiera visto muy solo muy solo yo era muy de libros pero de verdad desde muy pequeño tenía una tía que se había mudado de un lugar muy grande un espacio muy pequeño y toda su biblioteca juvenil o la tenía que tirar o se la tenía que dejar a alguien y entre todos sus sobrinos me eligió a mí que seguramente era de todos los sobrinos que tenía más cara de pelotudo y dijo toma libros y fue interesante esta historia me gusta mucho y tiene que ver también con la educación si me permiten voy a volver a ese tema de mi tía Ingrid regalándome dos bolsas enormes de libros estamos en la casa de mi abuelo Marcos de mi abuelo materno el día que me regaló esos libros yo tendría nueve años y estaba muy contento con el regalo pero mi abuelo Marcos que era un ser despreciable que le pegaba a la esposa antes le había pegado a todos sus hijos incluso a mi mamá mi mamá le temía mucho lo temía mucho era un señor nazi espantoso gordo con cara de sapo no se reía nunca y cuando se reía se reía así o sea no utilizaba el músculo abductor para arriba no, no hacía para abajo y se reía por cosas raras veía pasar una monja y hacía o veía una paloma muerta en la calle aplastada por miles de autos y hacía malo era malo era malo pero al mismo tiempo me amaba porque yo era el primer nieto el primero de todos sus nietos y había depositado en mí toda la esperanza y yo era un estúpido desde chiquitito y él se daba un poco cuenta de eso y mi tía Ingrid que era su nuera y era muy inteligente él la odiaba porque era mujer e inteligente la odiaba cuando viene la tía Ingrid con dos bolsas de libros para su único nieto mi abuelo Marcos dijo esperen, esperen, esperen vamos a ver si puede leer estos libros y agarró y tiró las dos bolsas arpilleras de libros arriba de la mesa de la cocina como si fueran pomelos los libros y empezó no era lector mi abuelo era un estúpido pero él se creía muy inteligente entonces decía a ver este este no es para vos y este este sí y así iba eligiendo por las portadas por su intuición autodidacta que algunos libros podían tener fornicación o malas palabras o eran de política y me los negaba y los que me decía que sí eran libros espantosos esas sagas tipo Jules y Jim y el misterio del piano de cola esas pelotudeces que había en los años 60 y 70 malísimas eso que sí y después puso todos los libros prohibidos en una bolsa y todos los libros permitidos en la otra bolsa y le dijo a mi madre a esta bolsa la escondés y a esta se la das al chico y mi madre que le tenía mucho miedo le hizo caso y volvimos a mi pueblo y mi madre me desparramó los libros de la bolsa permitida como si fueran maíz para las gallinas en mi habitación y la otra bolsa se la llevó y yo la seguí con la mirada a mi madre a ver dónde iba y se iba al lavadero y dejó la bolsa en el lavadero y obviamente a mí lo que más me interesó desde ese mismo momento fue la bolsa prohibida fue lo único que me interesó en la vida y esperé y esperé hasta el primer día que no hubo nadie en casa yo ya había empezado la secundaria 12 años y me fui al lavadero me fui al lavadero clandestinamente o sea caminando despacio busqué atrás del detergente y del desengrasante estaba la bolsa porque mi mamá no sabía ni esconder las cosas bien y entonces sin tomar la bolsa metí una mano y saqué un libro cualquiera no importaba qué era muy bueno porque mi abuelo había puesto entre los prohibidos a Oscar Wilde a Mark Twain a Chesterton no ponía a Oscar Wilde por el príncipe feliz lo ponía por otras cosas más políticas y no ponía a Mark Twain por Hackelberg Riffin lo ponía por la corte del rey Arturo por otros eran libros con hoja de biblia eran obras completas y agarra uno cualquiera y yo no quería leer yo quería buscar las malas palabras porque me lo habían prohibido y buscaba dónde estaba la palabra poronga pija culo concha que eran las palabras que yo buscaba en el diccionario las mismas que no las encontraba dónde está y leía un primer párrafo y otro y en un momento me empezaron a atrapar las historias y me sentaba con las piernas como los indios y empezaba a leer esperando que no llegara nadie porque para mí estaba mal lo que estaba haciendo y leí durante horas clandestina al padre Brown de Chesterton Mark Twain con Tom Sawyer de Huckleberry Finn leí Sherlock Holmes como hoy maratonean los chicos la serie con esa pasión leía Sherlock Holmes y leía Agatha Christie y leía Julio Verde y leía y leía con la suerte enorme de creer que estaba haciendo algo mal porque ahí tuve una enorme suerte de principiante enorme tuve un abuelo espantoso que me prohibió en la edad exacta la mejor literatura del mundo tuve esa suerte rarísima y extraña porque es ahí es a los 11 12 años donde lo único que haces con ganas siendo un niño viene por las puertas del no no hagas esto me decían y yo quería hacer eso no hagas esto otro y yo iba por ahí el no el no esa es hoy para mí una enorme enseñanza de educación yo tengo dos hijas la más chiquita tiene 6 años y nunca jamás le dije tenés que leer tenés que leer tenés no yo hago otra cosa con mi hija de 6 años yo agarro un libro y lo pongo en el estante más alto un libro de cortaza le digo esto no se toca digo cuando veo que está jugando ahí en el suelo o si no pongo otro libro que yo la isla del tesoro y un cartel que dice no leer y lo dejo arriba de la mesa o abro la caja fuerte donde están las escrituras y la plata y meto un libro y cierro la caja y pongo 6421 digo que nadie sepa este número y yo sé que ella un día va a pisar el palito y va a entrar como si nada en la clandestinidad hola Hernán soy Monse sé que estás creando una universidad para estudiantes universitarios para enseñarles a narrar historias ¿en qué consiste? sí estamos haciendo algo con muchas ganas y con mucha prudencia suponemos que en el año 2026 puede llegar a estar lista la universidad Orsay de narrativa que es la primera universidad de narrativa de Latinoamérica en el sentido que queremos hacer Orsay es primero que nada una revista de literatura y de crónica narrativa luego se convirtió en una productora de cine también entonces hacemos revistas hacemos libros hacemos películas y hacemos series y descubrimos en los últimos cuatro o cinco años que se complica encontrar gente que narre de la manera adecuada las universidades de periodismo de letras de filosofía de cine etcétera que son universidades que tienen que independientemente de la especificidad enseñar a narrar enseñan las profesiones pero no la narrativa te puedes encontrar con gente con personas que después de cinco años de estudiar una de estas carreras no sepan explicarte una historia rápidamente en tres minutos que les cueste muchísimo por ejemplo esto que les contaba al principio de saber dónde poner el punto y aparte en la oralidad y cómo vas a vender esa idea si no eres capaz de contarla de contársela al que tiene dinero al que te la va a comprar estamos ante una ausencia muy grande de oratoria eficaz entonces pensé en una universidad en donde en los dos o tres primeros años los alumnos no nos digan si quieren ser periodistas o guionistas o escritores o periodistas deportivos o cronistas narrativos que no nos digan nada dos años o tres en donde aprendan a contar lo que sea que luego vayan a hacer y en esos dos años o tres tiene que haber cosas enseñanzas instrucciones consejos tips pedagogía nueva porque el mundo es nuevo y porque el mundo es más vertiginoso es más veloz y los que compran las ideas también son espectadores entonces hay que aprender a vender esas ideas antes que a encuadrar la cámara como director de cine o a saber mucho de fútbol como periodista deportivo como narras la historia la universidad de narrativa borosay tiene tres años iniciales de narrativa pura y los últimos dos el alumno elige lo específico bueno ahora sí ahora que sé contar voy a ser director de cine voy a ser periodista voy a ser cronista o voy a ser sociólogo o voy a ser filósofo o voy a ser maestro o voy a ser conductor de televisión bueno eso es lo que estamos trabajando muy fuerte en Argentina para que en 2026 empecemos con esta universidad hola Hernán tu madre es una es una de las protagonistas de muchas de tus historias y también salen algunas de tus obras que es tu madre para ti en tu vida wow mi madre chichita es un personaje no quiero decir que sea un personaje de mis historias es un personaje punto con el que hoy día trabajo trabajo es una forma de decir no trabajo con ella hacemos teatro juntos la subo al teatro a contar conmigo historias es la manera que tenemos creo de poder tener una conversación yo no voy a la casa de mi mamá los domingos a comer los espaguetis que es lo que hacen los argentinos con sus mamás no tengo esa rutina ni tampoco esa calidez pero nos juntamos en los camarines antes de salir a escena y ahí ella me cuenta que le duele la rodilla y me pregunta por cosas mías y mientras comemos un sushi en el camarín tenemos una relación nos inventamos una relación entre los dos y después salimos a escena y es el momento más feliz que tengo con mi madre no no tuve nunca una relación muy buena con ella la tenemos ahora arriba del escenario donde nos podemos chicanear y podemos decir vos me pegabas cuando yo era chico te lo merecía me dice ella desde el otro lado y nos divertimos porque yo creo que nos supimos perdonar yo a ella y ella a mí cosas malas que nos hicimos porque cuando era chico tuve la enorme desgracia de nacer y darme cuenta inmediatamente de que me había tocado una madre extrovertida que es lo peor que le puede pasar a un niño una señora que yo sabía desde el principio que me iba a avergonzar en todas las circunstancias sociales de mi vida venían chicos a casa nenes a los que yo invitaba a tomar la leche chocolatada con vainilla y yo veía cuando iba yo como invitado a casas de otros nenes que las mamás dejaban la bandeja y se retiraban silenciosas como Dios manda y Chichita no cuando yo invitaba a chicos Chichita dejaba la bandeja y empezaba a contar ustedes saben que el gordo hace poesías ¿no? ay yo me quería morir y todo el tiempo mostrale a los chicos la poesía hermosa que hiciste el otro día Hernán y yo no quería saber nada con esa mujer o en la escuela en la escuela a veces yo me mandaba alguna cagada hacía alguna cosa mal y los profesores me ponían amonestaciones y mi vieja venía mi madre venía a defenderme y yo la veía llegar en el aula y mis amigos me decían ahí viene tu mamá a la sala de profesores y era tremendo pero tremendo de verdad y además ella creía que yo era un niño prodigio y yo era un idiota de ocho años un idiota y ella estaba convencida de que no de que era un niño prodigio y le decía a su papá al temible abuelo Marcos me llevaba a la casa de mi abuelo mi abuelo tenía muchos hijos y todos los hijos le ofrendaban nietos a mi abuelo mirá papá le decía bueno este sabe pelar la naranja solo mirá papá este sabe inglés y mi mamá también me decía mirá papá Hernán es un genio y yo era muy estúpido y cuando dejé de ser un gordito de ocho años mediocre y me convertí en un adolescente ella tuvo que cambiar tuve que cambiar la mirada y entonces para ella fui un genio incomprendido ya directamente siempre 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 a mí eso me metía una presión espantosa espantosa es tremenda esa presión y después ya me fui a vivir a Barcelona y seguía ya fui grande ya tuve hijo yo mismo pero me seguía avergonzando siempre me avergonzó pero yo pensaba también que atrás de la bronca y de la rabia que me daba que ella le contara a las amigas que yo era un genio o que me robara las poesías que yo escribía las fotocopiaba porque yo las escondía para que no las para que no las encontrara y ella las encontraba y las fotocopiaba tenía como una carpeta con todo lo que yo hacía y yo ahora que soy grande y que ya tengo hijas ahora puedo decirlo de una forma un poco más sensata yo creo que atrás de toda esa rabia que me daba mi mamá yo en algún lado de mi cabeza yo sabía cuando era chico que en casa alguien me leía que había alguien en el mundo que estaba confiando en mí hola Hernán soy Luis durante tu vida has escrito cientos de cuentos decenas de libros has hecho películas teatro y aunque eres joven ¿cuál sería tu legado más importante y cómo te gustaría que te recordaran? es verdad que tengo mucha obra en diferentes formatos yo creo que en un punto primero que nada me gusta jugar cuando hablábamos al principio de la mentira la mentira es un juego cuando no tiene daño cuando no hace mal a nadie y respecto al legado yo sé exactamente qué es lo que quiero siempre lo supe nunca supe que siempre lo había sabido y en este caso tiene que ver con mi padre y te voy a explicar por qué reproduzco permanentemente una imagen voy a contar primero la imagen una persona que me manda un mail por ejemplo diciéndome que no tenía ningún vínculo ningún tema en común con su padre o con su madre y que desde el momento que empezaron a escuchar cuentos míos empezaron a tenerlo una mamá que me dice por la calle que leyó un libro mío y se reía tanto a carcajadas que su hija de 15 un día buscó en la mesa de luz de ese libro para ver qué decía y terminaron hablando de eso y que no tenían tanto en común cada vez que ocurre eso hay algo en mí que salta de alegría cada vez que pasa eso vuelvo a escuchar por primera vez a mi papá riéndose en el baño con un texto que yo había escrito en el diario de mi pueblo la primera vez que él me leyó perdón la primera vez que él entendió que lo que yo escribía podía ser divertido mi papá y yo teníamos una relación muy deportiva él solamente hablaba de fútbol y entonces yo tuve por mandato que ser fanático de fútbol nunca me gustó el fútbol me gustaba charlar con él era espantoso no poder hablar con la persona que más querías en el mundo de lo que más te gustaba en la vida y tenías que hablar de racing nada más y de fútbol yo empecé a escribir en un diario de Mercedes crónicas deportivas era mi manera de decirle te voy a contar lo que pasa en el deporte y él las leía no le parecía ni bien ni mal nunca hizo un gesto de que bien lo que estás haciendo que bien que estás cobrando dinero por esto nada pero mi papá admiraba muchísimo el humor al mismo tiempo y entonces un día dije voy a hacer otra cosa voy a hacer una crónica deportiva pero con humor voy a poner chistes de los que él hace en lo privado mi forma de humor es la de mi papá cuando ustedes se reían en otra de las respuestas de cosas que están en mis libros esa forma de humor es de mi papá yo un día la empecé a utilizar y un día un viernes saqué una crónica en el diario y dejé el diario arriba del canasto de la ropa en el baño que era el único lugar donde mi padre leía el diario del pueblo y un día mi padre dijo ay que ganas de cagar y se fue al baño y yo me senté al costadito del baño me senté y a los seis minutos escuché bueno cada vez que yo recibo un mail de una mamá y una hija que me dicen que leen algo mío juntas de un papá y un hijo que dicen que escucharon en un viaje largo como 40 minutos cuentos míos y después se pusieron a charlar, yo lo que escucho es ¡ho, ho, 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 ho! Y ese es mi legado. Hola Hernán, bueno primero quería agradecerte tanta autenticidad hoy y cómo nos has dejado ver tu vida, los buenos momentos y los malos porque a mí me resulta muy inspirador y gratificante ver una persona exitosa pero que a la vez es una persona normal, con sus cualidades y sus miradas menos bellas. Y ahora quería entrar a la última pregunta y es, sabemos que en Argentina en un programa de radio preparas un cuento de lo que el público te va pidiendo y sé que para hoy, para esta entrevista, has preparado algo similar. Nos gustaría que nos contaras un poco. Sí, lo hago en Argentina todos los viernes. Después del cuento este de Messi que les conté, que me empezaron a generarse una adrenalina en la yema de los dedos, después de ese diciembre le dije a la productora de la radio hagamos una cosa porque me gusta esta sensación de volver a escribir y ya claro, estoy en muchas cosas al mismo tiempo, entonces no tengo la capacidad de organización de tener un día preparado para escribir, le digo, hagamos esto, los viernes cuando voy a la mañana hagamos una mesa de oyentes en donde me tiren temas, historias, fragmentos, cositas, lo que sea y yo me alquilo un departamento al lado de la radio todos los viernes y desde las 10 hasta las 12 me veo en la obligación personal intransferible de escribir una historia y leerla a las 12 y 20 en el mismo programa y la prueba de vida de que la escribí en directo es que voy a hablar de las cosas que me propusieron en ese momento empecé a hacerlo y la diversión que me empezó a generar eso como una nueva juventud de escritura yo escribía muchísimo cuando era chico y esta es la historia que estoy contando es esta la historia, escribía mucho cuando era chico y cuando me vine a vivir a España a los 29 años dejé de escribir porque pensé que me tenía que poner a trabajar me iba a tener una hija no era mi medio de vida la literatura, en absoluto pero para nada era mi medio de vida la literatura siempre había sido algo divertido para mí pero nunca pensé que iba a vivir de eso me divertía demasiado como para que sea un medio de vida yo siempre había visto a mi padre volver contento del tenis y triste de la oficina y para mí era así si te dejaba dinero volvías triste y si volvías contento era hobby y un día me pasó que no un día me empezó a pasar de que lo que hacía era al mismo tiempo mi medio de vida y esto pasó aquí, pasó aquí en España con internet empecé a escribir en internet como hobby y un día me empezaron a llamar editoriales y empezó a ocurrir algo algo que yo no sabía bien que era y no sabía si me podía sacar el pijama del todo o dejármelo para siempre no sabía si era una racha que iba a durar un año y después tenía que volver a mis trabajos de mierda o si eso iba a continuar pero escribí, nunca dejé de escribir nunca dejé de escribir y escribía con muchas ganas hasta este infarto que les conté en donde tuve que dejar de escribir y esto que estoy haciendo ahora los viernes a la mañana en Buenos Aires tiene esa misma fuerza que tenía al principio el mundo de los blogs en donde vos escribías en 2003 un texto y había gente esperando mucha en mi caso pasaba eso yo escribía unas historias y por las IP de los usuarios veía cuánta gente había esperando en la radio pasa lo mismo yo a las 9 escucho un montón de frases aleatorias y voy armando en mi cabeza algo que luego salgo de la radio me siento dos horas y se arma como un puzle en mi cabeza una historia nueva que tengo que leer además con ciertos matices algunas son de terror otras son de llorar otras son de amor otras son cómicas estoy escribiendo un libro que se llama cuentos contra reloj con todas estas historias y el libro ya está por ejemplo en preventa ya lo puedes comprar sale el 15 de diciembre y yo ahora en esta época voy por la historia 20 y pico y en diciembre termino y lo publico esa facilidad es hija del juego de no estar haciendo las cosas en serio de hacerlas para jugar de verdad es mi única manera hoy de poder producir historias nuevas o las digo en voz alta como estoy haciendo ahora que estoy contándoles algo que nunca había pensado y lo estoy contando por primera vez o tengo dos horas para hacerlo los viernes a la mañana son mis dos maneras de volver a ser productivo y me fascina porque encuentro en ese corset en esa especie de jaula del soneto en esa reglamentación arbitraria pero necesaria encuentro un juguete me levanto a la mañana y digo ¿qué día es hoy? es viernes ¡ay qué suerte! o me levanto y digo ¿qué día es hoy? es jueves ¡ay tengo función a la noche! voy a poder hablar en voz alta es mi juguete sigue siendo ese juguete del chico de 7 años que se levantaba a la madrugada escribía una carta mentirosa a su abuela daba la vuelta en la esquina y la tiraba por abajo de la puerta del saguán ese mismo juguete es el que tengo hoy Hola Hernán soy Marisa ¿qué tal? si tuvieras que elegir un título para esta conversación ¿cuál sería? y otra pregunta y si tuvieras que elegir un o poner otro título para el mundo en el que vivimos ¿cuál pondrías? serían títulos diferentes quiero decir contrapuestos porque yo tengo la sensación de que estamos viviendo una época muy vertiginosa en donde hay un montón de personas que adoran ese vértigo y otro montón de personas que se quieren bajar de ese vértigo y hay en medio de todo eso un solo carrusel estamos todos en el mismo lugar y entonces bajarse es complicado y acelerar todavía más es complicado estoy hablando de política aunque también estoy hablando de amor también estoy hablando de fútbol pero si nos fijamos bien imaginemos este círculo lleno de personas que se empieza a mover y a mover y algunos dicen más despacio por favor y otros dicen no, más rápido y se genera un debate un problema una grieta una dicotomía una polarización estamos viviendo en un mundo tremendamente polarizado muchísimo más que en otras épocas del mundo porque somos muchísimos más los que estamos conectados a la realidad a una realidad que a veces nos informa y la mayoría de las veces nos desinforma por eso el título para el mundo en que vivimos tiene más que ver con la verdad después buscamos el título pero tiene más que ver con la verdad con encontrar una óptica parecida para vernos que me parece que es el gran problema que tenemos y si tuviéramos que buscarle un título a esta conversación tiene que ver muchísimo más con la mentira porque hoy hicimos un juego literario la realidad es espeluznante si miramos objetivamente lo que está pasando en el mundo vemos que hay un grupo enorme de personas que está desatendiendo el grito desgarrado de otro grupo que dice vamos más despacio por favor que nos vamos a chocar contra todas las cosas estoy hablando de política de amor del clima no importa no importa no importa de qué no estamos viendo todos la misma verdad no estamos viéndola y puedo llegar a suponer incluso de que no hay maldad en ningún grupo obviamente en el interior pensamos que sí sí los otros son los malos como no se dan cuenta pero los otros también por la razón que sea porque les pegaron mucho de chico no importa por qué también creen en la verdad en la que creen y también piensan que nosotros que somos el otro grupo estamos equivocados ¿cómo vemos la verdad? ¿cómo hacemos para un día poder ver la verdad? para asumirnos para darnos cuenta de que este lugar en donde estamos todos algunos pidiendo aceleración y otros pidiendo que nos detengamos un poco es el único lugar que tenemos ¿cómo vemos la verdad? yo no lo sé no tengo la menor idea quizá el título que me estás pidiendo para el mundo en que vivimos sea yo no sé dónde está la verdad y ahora vamos al otro lado a nosotros hoy ustedes haciéndome preguntas yo contándoles como puedo algunas cosas que tienen que ver con mi vida o con mi madre o con mi padre o con mi infancia o con mi educación o con mis amigos yo creo que nunca supieron cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en lo que conté yo creo que en ningún momento pudieron pisar tierra firme siempre estuvieron resbalando esto puede ser no, esto no puede ser y sin embargo hay algo en todo esto que no generó ninguna dicotomía yo los desinformé un poquito hoy pero ¿saben la diferencia de mi desinformación respecto a la del mundo real? lo hice porque los quiero mi desinformación es hija de que podamos compartir historias que no importa si son verdad o son mentiras porque son porque todos tenemos tuvimos una madre a todos alguien nos enseñó leer y escribir todos tuvimos una fantasía a los 13 años todos quisimos alguna vez que nuestro ídolo nos diga que lindo lo que hiciste yo lloré con esa carta todos tenemos la fantasía de que un día vamos a morir y quisiéramos que no fuera solos que haya alguien dándonos la mano ese día alguien que nos diga va a estar todo bien va a estar todo bien y nosotros vamos a saber que es mentira pero esa mentira es otra forma de la verdad porque es una mentira que también nos van a estar diciendo porque nos quieren entonces el título final que al mismo tiempo también es el final de esta conversación es el siguiente si vamos a mentir mirando a los ojos al otro que sea únicamente porque lo queremos aplausos y y y y y y y